Vamos a ver cuáles son los resultados que presentan en este aparato que se llama el CUANTO, sistema de diagnóstico hipotético, diagnóstico de presunción o resonancia magnética por tanto, función renal. Los riñones son órganos principales del sistema urinario, se encargan de la extensión de sustancias de desecho a través de la orina y cuentan con otras funciones muy importantes, entre ellas la regulación de la homeostasis y el volumen de líquidos extracelulares. Además, el riñón, como ya te había dicho, produce una hormona que se llama eritopoyetina, que regula la producción de glóbulos rojos de la sangre y redina, que regula la presión arterial. Esa es la estructura de los riñones. Ya vimos dónde se encuentra, ya vimos cuál es la causa por la cual se producen los cálculos renales. Y bien, como ya habíamos dicho, una de las causas emocionales que producen enfermedad en los riñones es sentirse fuera de su medio, sentirse como un pez fuera del agua. Como cuando una persona está viviendo en casa ajena y no puede hacer su voluntad, no puede desplazarse o revisarse. Sentirse feliz en esa casa donde está viviendo, porque principalmente no es su casa y además pues hay hostilidad en la misma. Esa es una de las causas emocionales. También vimos que otra de las causas emocionales es, sin lugar a dudas, las deudas, la falta de liquidez. Acuérdense que los riñones son líquidos, se frita el líquido y la liquidez tiene que ver mucho con el dinero. Y bueno, estos son los resultados que aparecen en la función del análisis. Aparecen cuatro resultados. Uno es el índice de urobinógeno, que podemos inmediatamente decir que es, esto es principalmente enfermedad hepática aguda. La aparición hacia el lado derecho del urobinógeno pues nos muestra principalmente que existe una enfermedad del hígado aguda o crónica. Condiciones en las que hay destrucción y la interrupción de glóbulos rojos normales del intestino. Otro aspecto importante es que existe un índice de ácido úrico elevado, como en este caso. levemente elevado en el color azul, más elevado, medianamente elevado en el color amarillo y elevado grandemente en el color rojo. En el caso del ácido úrico podemos decir que este exceso se convierte en cristales que se acumulan en las articulaciones y generan dolor. De esta forma uno de los síntomas más comunes del ácido úrico será el dolor en el dedo gordo de pie o en la rodilla, así como las articulaciones. Esto puede derivar en lo que se conoce como un ataque de gota. Pueden dar dificultades para orinar o problemas redales a causa de la formación de cálculos. Otro aspecto importante es el nitrógeno ureico en la sangre, elevado o disminuido. ¿Pero qué es el nitrógeno ureico en la sangre? Este resultado, nitrógeno ureico en sangre, nos indica pues que hay una disminución en la capacidad de filtrar del ritmo. O por producción excesiva de urea, por un catabolismo proteico aumentado. O sea, hay un exceso de proteínas y también puede haber un excesivo consumo de proteínas. También vemos que existe un siguiente resultado, en este caso, proteína en la orina. Tener problema en la orina puede ser una señal temprana de la enfermedad de los riñones, hinchazón de las manos, pies, abdomen y carne. Bien, vamos ahora a ver cuáles son los tratamientos adecuados que nosotros podemos ofrecer a nuestros consultantes para que puedan mejorar la salud de sus riñones. En este caso, hablamos primeramente del MHMAG. Una de las tantas funciones que realiza el riñón es controlar la presión arterial y al hacerlo también regula el metabolismo calcio-cospólico. Y en este proceso, el magnesio tiene el papel de ser antagonista del calcio. Se conoce que el magnesio es fundamental para una buena salud renal, ya que es esencial para que el sistema de filtración del riñón funcione correctamente. Colabora en el funcionamiento de los tubulos renales, los glomérulos, que son los encargados de la secreción, la absorción, siendo ambas funciones vitales de los riñones. Aproximadamente el 60% del magnesio del cuerpo se encuentra en los huesos, mientras que el resto está situado en los músculos, los tejidos blandos y fluidos, incluyendo la sangre. Cada célula del cuerpo lo contiene y lo requiere para funcionar. Una de las principales funciones del magnesio es actuar como un cofactor o molécula adjudante en las funciones bioquímicas realizadas de forma continua por las encimas. El magnesio tiene más de 300 reacciones metabólicas esenciales. Y decíamos con respecto a los riñones que desde hace mucho tiempo hemos utilizado la terapia con complementos alimenticios de magnesio para el tratamiento de los cálculos renales. El magnesio aumenta la solubilidad de calcio en la orina, por ello previene la formación de cálculos renales. Está totalmente demostrado que la complementación con magnesio previene las recurrencias de cálculos renales. También es importante que conozcas algunos de los otros productos que nosotros estamos ofreciendo y que podemos mejorar mucho la función renal de nuestros consultantes. OM3, Omega 3, propiedades de los ingredientes principales que son aceite de pescado, DHA y EPA. La ingesta de aceite de pescado reduce la ocurrencia de lesiones ateroscleróticas, disminuye la frecuencia de paros cardíacos y niveles de mortalidad por enfermedad cardiovascular. Los ácidos grasos de cadena larga y omega 3, EPA y DHA son esenciales en la reducción de enfermedades cardiovasculares. El consumo regular de astaxantina es vital para la correcta función inmunológica. Apoya la reducción de los triglicéridos y la recuperación de la actividad física. La astaxantina proporciona protección antiinflamatoria para el cerebro, ojos y riñones. Propiedades de los ingredientes principales de extracto seco de uva y vitamina E. Este producto es auxiliar en el tratamiento de exceso de grasa en la sangre, trastornos de la sangre y circulatorios. Contiene ingredientes que actúan como antioxidantes. Contiene extracto de semilla de uva roja. Entre sus funciones benéficas para el cuerpo humano se encuentra la acción antioxidante, lo que permite ayudar a los tejidos y células a luchar contra los radicales libres, facilitando el retraso del envejecimiento. Contribuye a la estabilización del colágeno y a aumentar la fuerza capilar. Provee al organismo de una excelente resistencia inmunológica contra las infecciones. MH-Alpha Propiedades de los ingredientes principales Ácido alfa-lipoico Este combate la acción oxidativa de los radicales libres. Reduce la inflamación y frena el proceso de envejecimiento. Mejora la sensibilidad a la insulina. Por su parte, el ácido dicotínico ayuda a controlar el colesterol. Disminuye los problemas de circulación sanguínea. Útil en jaquecas crónicas. Y, por supuesto, evita la formación de cálculos renales. Uno de los productos de la línea Premium y de los mejores productos es, sin duda alguna, MH-Protandam. Sus ingredientes son cúrcuma, camelia cinesis, resveratrol y hipermigrum. Y entre otras propiedades, la camelia cinesis mejora la atención, la memoria y la capacidad intelectual. Tiene propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, antialérgicas y antibacterianas. Por otra parte, este producto de la línea Premium tiene propiedades de evitar la expresión genética de las enfermedades. Recomendamos, entonces, MH-Protandam. MH-Alpha. Propiedades de los ingredientes principales. Ácido alfa-lipoico. Este comparte la acción oxidativa de los radicales libres. Reduce la inflamación y frena el proceso de envejecimiento. Mejora la sensibilidad a la insulina. Por su parte, el ácido dicotínico ayuda a controlar el colesterol. Disminuye los problemas de circulación sanguínea. Útil en jaquecas crónicas. Y, por supuesto, evita la formación de cálculos renales. Convienen ustedes que nos siguen de manera frecuente en estos cursos de capacitación de Quantum, Sistema de Diagnóstico Hipotético, Sistema de Diagnóstico Resolusivo, por resonancia magnética portátil. Me es un gran placer estar con ustedes. Yo espero que en la siguiente entrega, la número 7, me sigan porque vamos a hablar de la infección pulmonar. Yo soy el Dr. Rubén Navarro y estoy feliz de estar contigo una vez más. ¡Hasta la vista! ¡Suscríbete al canal!